El canal de Nuestra Gente da la posibilidad de conocer de cerca todo lo que pasa en el Valle del Cauca y con lujo de detalles. Por esto, Zona Rosa fue testigo de una batalla de titanes del rap. El freestyle forma parte de la cultura hip hop. En Tuluá se realizan grandes batallas de improvisación. El estilo libre de cada raperu y su capacidad de recitar espontáneamente es la forma de enfrentarse. Zona Rosa fue testigo de un duelo de titanes. ¡Que empiece la batalla! Y esto es una muestra de las batallas de freestyle en Tuluá. A mi derecha tenemos a Dante de armonía lirical y a mi izquierda tenemos a Enzi Villa de armonía lirical. Esto es... ¡Ey ya, tu mente queda atrás! Tranquilo pana, en esta batalla ganarme tú no eres capaz. Tu capacidad mental creo que no me va a dar porque sus estructuras no están duras al improvisar. Dice que quedo atrás y eso es verdad mi compañero. Pero la Biblia lo dice, los últimos serán primeros. Eso es lo que pasa y el problema está resuelto. Que vinimos ya de negro, pues tu talento está muerto. Tranquilo pana, si de pronto usted no la entendió. Primeros, últimos caen de primeros, pero algo no la completó. ¿Sabe por qué? Pero te digo así, los últimos serán primeros, obviamente en salir. Guay, sigo pasando la rima, te juro maniga que nunca me vas a alcanzar. Cuando yo cojo la base, las frases del Villa siempre te ponen a ti en el lugar. Y es por eso que lo hago, mi brother en el renglón. Se equivoca esta loca porque sintió la presión. Dice que este man, yo no lo alcanzo. Espera que esté mal, tranquilo, yo cojo y lo avalzo. Tranquilo pana, en la improvisación. Dije lo mismo del negro en los olímpicos, Usain Bolt. Que Usain Bolt y te lo explico aquí Ramera. Yo sería Usain porque el rap yo lo manejo a mi manera. Manejo mi deporte y eso tú lo viste bien. Y pa' alcanzar tu nivel necesitas estar al 100. Tu nivel lo manejas a tu manera, pero en mi carrera. Tranquilo, tu rima no prospera, pero espera. Yo sé por qué la rima tú aceleras y te desesperas. Con esta rima que es prospera. Y ya toca dos por dos y la rima aquí se expande. Vamos a ver si dos líneas alante no queda grande. Como la batalla contra mí, como que me queda grande. Si te partí cuando meto free. Pero que esto no es batalla ni la que improvisación. Porque te mato esta tarde y lo hago por diversión. Como que por diversión, si no completa rimas coherentes, parcero, en este simple patrón. Pero eso es lo que pasa aquí en la instrumental. Te están grabando la batalla, tu paliza ya es viral. Como que viral, novato, que me estás ganando aún. Ahorita sí, parcero, es ingrato. Y le toca una, pero sabe que no puede. Y usted tampoco con nada se mueve. Para poder ganarme necesitas tu más level. Ah, y el tuyo nadie lo ve. Sigo pasando en la rima, te juro, maniga, que no para. Y tu doble tempo fácilmente se encascara. Por eso lo cago de una manera, te juro que suena genial. Va muy rápido, pero lento yo te gano la letal. Dice que me gana, pues no puede acelerar. Porque lento me puedo vacilar. Porque le queda muy grande ese nombre de ese rap. Tranquilo, parcero, que en la rima rápidamente te puedo alcanzar. Ya lo dijeron, te juro, mi brother, que aquí nunca hay salida. Ni tú tampoco, tu vida está perdida. Lo dijeron una vez, realidad y expectativa. Y la expectativa ganó, porque estas son cosas de la vida. Esto fue una muestra de lo que son las batallas de freestyle en la Villa de Céspedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!